¿Cómo segmentamos la marca? Pasábamos de una marca caza, lo que entendíamos como caza propio, deporte caza, a tres grandes bloques. Cazas muy diferentes, pero no deja de ser caza menor. En la caza mayor, donde hablaremos de la caza mayor, el batidor, lo que conocemos el montero, el perrero, etcétera, etcétera, toda la persona que se mete en diferentes biotopos para mover la caza. Caza mayor en apostado, como llaman los franceses, nosotros aquí llamamos lo que he conocido como batido o montería, no hacemos ropa de caza. Hacemos ropa para la caza menor en llano. Hacemos ropa para la caza menor en bosque. Hacemos prendas de caza muy pertinentes, hechas evidentemente por gente que es cazadora, ingenieros de producto cazadores, diseñadores de producto cazadores, jefes de producto cazadores, lo cual nos va a permitir también, gracias también a nuestros feedback propios y a los feedback de los clientes que nos van dejando en función de nuestras prendas, y espero que vuestros feedback con los textiles que vais a probar hoy, poder ir mejorando los productos e ir haciéndolos evolucionar. De colores, de ruido, de olor, de forma, de cómo vamos a trabajar todo este tipo de textiles para facilizar el contacto del cazador con el animal y por supuestísimo y en cross metemos la seguridad por encima de todo, la práctica de la caza con seguridad para poder disfrutar de ella.